Un recurso interactivo de calidad para nuestros alumnos contribuirá a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El recurso asegura la interacción con el alumno. Además, ofrece diferentes niveles de dificultad y distintos tipos de actividades. El resultado es registrado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias por ver el video.